Carlos Otero, te quiero. Te quiero. Ese te quiero es para ti y para Rubia. Oye, Carlos, lo que es broma, es para no perder la costumbre del disparo. Oye, Carlos. Dime. Gracias. Gracias por venir. ¿Ya se acabó esto? Sí. Ah, no hombre, no. No, hombre, no. Vamos a seguir. No, mamá, yo te prometí, yo te prometí en mi show que si este programa era en un baño había que hacérselo sin pantalones. ¿Sin pantalones? Dale. Dale. Dale, vamos. Así. Así mismo. Así como está. Ahora sí. Ahora sí estoy en un baño, coño. Ahora sí. Ahora sí estoy en un baño. Está bueno allá? Claro que sí. Vamos ahí, ya. Ahí. Ya. 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 Eh. Eh. Se ha afectado, se ha afectado. De cuando tú me la ves que asustí es? Este casucillo. ¿Qué casucillo más feo? Está feo. La idea de Carlos. Eh. Mira, está feo el casucillo porque yo no sé lavar, yo soy el único hijo. Ah, ya. Y no tengo quien me lave. Bueno, entonces ahora corte esto porque ahora sí no me puedo parar. Llévate esto ya que ahora sí no me puedo parar. Gracias por venir. Aplausos a Carlos. Oye, aplausos a ustedes caballeros. Aplausos a ustedes caballeros. Aplausos a ustedes caballeros.